Rick Offsimar, se dará la partida, son las 5 y 16 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Reampar en español, se resiste a cuadrar el 10, Rick Offsimar con Oscar Ulloa, el pupilo de Antonio Machado entrando el 10, atención, segundos apenas el juez atento arrancan los competidores de la última competencia de la tarde hoy aquí en Ghost Reampar se quedó Fast Media en la última colocación por fuera, Sharsan viene a tomar el primer lugar insiste por la parte interior del 3, Seek To Fly, al tercero viene apareciendo no de softball al cuarto el 8, Kai Tan Ki, luego viene mejorando por la parte central el 7, Dixie Mambo se acomoda King Mauro en el séptimo lugar, más atrás trata de meterse en la pelea del 6, Go Harley Go dejando al 10, Rick Offsimar y Fast Media en los últimos lugares el 9, Sharsan con Wilmer García está en punta, 24 exactos, parcial violento para estos ejemplares en esta última carrera de hoy, por la parte central ataca another softball, se acomoda en el segundo en el tercero Seek To Fly, al cuarto trata de meterse Dixie Mambo, más atrás trata de mejorar por la parte central de la cancha, el número 8, Kai Tan Ki, más atrás aparece King Mauro junto al ejemplar número 10, Rick Offsimar, está el 9 en punta, Sharsan está adelante con dos cuerpos ataca another softball, 49-3, el parcial para la media milla, desde el tercero se mueve bien Dixie Mambo en el cuarto el 8, Kai Tan Ki, mejora King Mauro desde el quinto, el sexto quedó Seek To Fly, más atrás trata de mejorar Go Harley Go, continúa en la punta, el 9, Sharsan con Wilmer García, se insiste por la parte externa el ejemplar another softball, en el tercero está el ejemplar Dixie Mambo desde el fondo, mejora bastante por la parte exterior de la cancha, el 10, Rick Offsimar junto al 8 y King Mauro no encuentra pase cuando vienen al giro de la última curva, 74-4, los 1200, está en punta Sharsan, insiste por la parte central el 4, another softball, King Mauro no encuentra pase ahora se cuela también por la parte central Dixie Mambo, se complica la competencia ahora sí King Mauro se lanza por dentro, está en punta Sharsan, King Mauro inmenso y también el 8, Kai Tan Ki, King Mauro pegado a la balanda interior contra el puntero King Mauro inmenso con Jaramillo, ganó la última carrera del programa segundo el 8, Kai Tan Ki, tercero Rigo Offsimar, no encontraba pase Jaramillo y cuando lo consiguió, liquidó la competencia con este 2, King Mauro la últimaowa final realizar hacía Jaramillo enjuramiento con Jaramillo por el perfil Policy Gracias por ver el video.